Los niños bien no se hagan los huevos, están jugando cuando el pueblo está luchando. ¡Tiarrón y terrorista! ¡Tiarrón y terrorista! ¡Los cargas y tenientes! Pueblos unidos, jamás. ¡Vamos a no dejar de los compañeros! ¡Los querés estudiar, ¡Vamos a ser fuerza especial! ¡Gracias! 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 ¡Siga, siga, siga! ¡Muestro parkín se han detتم, subajo de la empresa! ¡Esse una turista as spam y que se han det testado aовать... ..y ustedes quieren atrow! ¡A la guerra fgancher! simplemente van a cerrarme, vamos aную у Cortina un Kneese.. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo has Rossists! ¡A la guerra fgancher! ¡Se creen como un asesino que va a κrcms y al comisar! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino Vila Arto Arturale! ¡Se tomó el uniforme de la patidad! ¡He encontrado un equipo de la GASA Política! ¡Asesino no va! ¡No lo vamos a olvidar que no hay asesino que está en la ciudad! ¡No lo vamos a olvidar! 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 ¡No lo podemos olvidar! ¡No lo podemos olvidar! ¡Asesinos! ¡¿Qué son asesinos?! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Uno de 8! ¡Asesinos! ¡Mirao! ¡Mirao! ¡Asesinos! ¡Asesinos con torno! Para desplazar ¡Ay, señorita, me da aquí, me da aquí, me da aquí, me da aquí! ¡Ay, señorita, me da aquí, me da aquí, me da aquí, me da aquí! ¡Ay, señorita, me da aquí, me da aquí, me da aquí! ¡Ay, señorita, me da aquí, 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 me da aquí! ¿Por qué se comportan así? El niño no estaba haciendo absolutamente nada y ustedes se lo llevan. ¡La espera va encima, weón! Pero carabineros comienzan agua a las personas que se encuentran acostadas acá. Ahí pueden ver mis testigos, amigas, amigos, como carabineros comienzan a tirar al tarro lanzada agua. Queremos apoyar todo el movimiento, toda la lucha, toda la guerra social que se está viviendo en este momento en Chile. Así que, lindicamente vengan a ser todos los chiquillos como Santa Pachanguera alegrando la noche acá en Valdivia. ¡Pónganos al vivo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!